Adriana y Margarita, capítulo 7, abnegación. Cuando Adriana tomaba una resolución, era difícil, por no decir imposible, hacerla cambiar de parecer. Pensaba mucho antes de determinar una cosa, pero una vez determinada, se sostenía en ella. Después de su conversación con Margarita, solo pensó en hablar con Emilio para asegurar el porvenir de su amiga, pues presentiva que si ella no tomaba parte activa en dicho matrimonio, no se haría. Dirigióse a la sala en donde podría estar Emilio. En efecto, ahí lo encontró. Margarita estaba con Alonso. El licenciado Miranda, al ver entrar a la joven, se dirigió hacia ella sin saber lo que hacía. ¿Caballero? exclamó Adriana. Señorita, contestó el joven. ¿Qué se va a hablar con usted? Estoy a sus órdenes, dijo Emilio, inclinándose. ¿Es cierto que usted se va mañana? Sí, señorita. ¿Podría, sin ser indiscreta, hacer unas preguntas a usted? De ninguna manera es usted indiscreta, señorita, y tendré verdadero gusto en complacer a usted. Gracias. ¿Para dónde se va usted mañana? Para Guatemala. Adriana, ¿en asuntos de su matrimonio? No, señorita. ¿Cómo? ¿No se casa usted con Margarita? Usted debe comprender que no. ¿Cuánto sabe que solo a usted la amo? Adriana movió la cabeza y dijo, pero yo no correspondo a su amor. Perdón, señorita, yo me había atrevida a esperar. ¿Esperar qué? Que usted me amara. ¿Y podría saber con qué derecho, caballero? Yo creía que el silencio de usted me daba ese derecho. Mi silencio solo debía probar a usted que me era usted absolutamente indiferente. Señorita, yo la tomaba de otro modo. Pues está usted equivocado. Además, ¿además qué? Sus miradas, su acento. Mis miradas, mi acento. ¿Qué, caballero? Le interrumpió ella bruscamente. Me hacían esperar, caballero. Usted toma las cosas como le parecen y no como son. Señorita. ¿Qué, caballero? Exclamó Adriana, clavando sus vellos y altaneros ojos en el semblante confuso de Emilio. Perdóneme, pero usted habla lo que no siente. Adriana lo miró con su maltivez. Jamás. Me he tomado el trabajo de mentir y menos aún cuando nada me obliga a ello. Exclamó Adriana con majestuosa arrogancia. Señorita, yo no creo nada de lo que acaba de decir. Entonces, estaba equivocado. Usted, al conducirse así conmigo, no se ha portado como caballero, estando como está, comprometido a casarse con Margarita. ¿Quién se lo ha dicho a usted? Mi amiga. ¿Margarita? Sí, ya ve usted que lo sé todo. Todo. Y recalcó estas últimas palabras. Señorita, al ofrecerme casarme con usted es porque podía cumplir mi palabra. Adriana se rió de un modo particular. Desearía saber, caballero, si se puede casar usted con dos mujeres al mismo tiempo. Usted se burla de mí, señorita, contestó con tristeza. ¿Burlarme de usted? Oh, no. Lo que usted ha hecho no merece burla, sino desprecio. Señorita, dijo Emilio, quiero justificarme ante usted. ¿De qué modo? Rompiendo inmediatamente el proyecto de matrimonio con mi prima. Valiente proceder, digno de un caballero. ¿Y qué quiere usted que haga? ¿Yo? Nada. Reinó un momento de silencio. Emilio lo interrumpió diciendo, Adriana, si usted no se casa conmigo, tampoco me casaré con Margarita. La joven se encogió de hombros y cambiando de tono le dijo, Caballero, después de hacerme las preguntas que he hecho a usted, venía que me prometiera una cosa. ¿Qué cosa? Contésteme antes si usted está dispuesto a concederme lo que le pida. Señorita, sea lo que fuese usted exige de mí, está concedido. Reflexionó usted antes de comprometerse. He reflexionado ya. ¿Y era usted lo que yo diga? Lo haré. ¿Me lo promete usted? Lo prometo. Adriana miró a Emilio como si quisiera leer en el fondo de su pensamiento. ¿Me lo jura usted? Dijo. Señorita, se lo juro y le doy mi palabra de honor de que haré lo que usted me diga. Pues bien, yo quiero que usted se case con Margarita. ¿Me pide usted? Un imposible. Le pido solamente que cumpla usted su palabra dada. Emilio se quedó todo turbado. Adriana continuó. ¿Margarita? Ama a usted. Usted lo sabe perfectamente. Y con nadie mejor que con ella, podrá usted ser feliz. Yo había soñado otro porvenir. Se engaña usted. Había soñado casarse con Margarita. Además, usted se lo ha prometido a ella y a su padre. Y ha jurado que hará lo que yo digo. Y yo no quiero creer un hombre sin honor. Señorita, me casaré con mi prima. Y ya verá usted cómo va a ser feliz con ella. Desearía preguntar a usted una cosa, señorita. Diga usted. ¿Seguirá usted viviendo con nosotros después que nos casemos? ¿Usted comprende que no? ¿No? ¿Y por qué? Porque no. En cuanto ustedes se casen, me iré de esta quinta. ¿A dónde? A Guatemala. ¿A dónde la directora del colegio o la Igualdad? ¿No tiene usted parientes, señorita? Solo un tío. ¿Cómo se llama? Jorge Moreno. ¿Jorge Moreno? Lo conozco. ¿Usted? Sí. ¿Dónde lo conoció? En París. Tal vez no será él. ¿Quién sabe? Es muy rico y solo tiene un hijo. ¿Un hijo? Sí. ¿Cómo se llama ese hijo? Julio. ¿Julio? Es él. No hay duda. Julio estaba estudiando en el mismo colegio que yo y se recibió de médico hace poco. Es un joven muy inteligente. ¿Y mi tío? ¿Qué hace? ¿Piensa venirse a Guatemala? Me dijo que vendría pronto a ver una sobrina y entregarle la herencia de sus padres que él tiene. Esa sobrina soy yo. Me alegro de que usted vuelva a ver a su tío y primo. Gracias, caballero. Adriana hizo ademán de marcharse. Señorita, dijo Miranda, me casaré con Margarita, puesto que usted lo quiere. Me voy mañana para Guatemala y vendré dentro de ocho días. Gracias por su condescendiente, caballero, dijo Adriana y salió de la sala. Emilio, al verla alejarse, dijo, he aquí una joven que tiene más cabeza que corazón y más agradecimiento que amor.